Acá estamos, mire, qué bonita se ve con su sombrero, oiga. ¿Usted qué es de la quinceañera? Pues unas palabras que le quiere decir a la quinceañera, oiga. Pues que la felicito, que espero y que se la pase muy bien y que todos sus sueños se hagan realidad. Dile pues, ¿y con quién está al lado usted? Es mi mamá. Ah, dile pues, ¿también de la familia? También, tía. No le tenga miedo al micrófono, agárrenlo, agárrenlo. No, le tengo miedo. Unas palabras para la quinceañera, oiga. No, pues que disfrute su día. ¿De dónde son ustedes? De aquí. ¿De aquí también? Sí. ¿Familia Astello también? Sí, Astello. Ah, dile pues. ¿Y por acá quién tiene por acá? Ah, pues también familiar, todos. ¿Puro familiar? Puro familiar. Ah, bueno. Pues bueno, pues muchas gracias por venir. Diviértanse mucho. Y ya no hay comida aquí, se las han pasado bien, ¿verdad? ¿Estuvo buena la comida, compadre, o no? Ah, no, sí. ¿Eh, estuvo buena? Sí, 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 muy buena. ¿Y la che? Sí. ¿La che también? Mucho mejor. Ya, ya, ya andan más o menos, más o menos, anda. Poquito, poquito. Más, más. Oiga, ¿y para qué trae esa tejana? Se le va a ensuciar todo ahorita, hambre. Le dejo la vitrina. Sí, ¿verdad? Bueno, pues diviértanse mucho. ¿Son familiares también de la quinceañera? Sí, sí, Astello. Andes, Astello. Bueno, familia Astello está bueno. ¿Provechito, vene? ¿A poco también tú tomas? Y, ah, ya lleva dos. Ah, no, ya son del papá. 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 Ah, no, ya son del papá.